Pero mi vida No te engañes, mira no te engañes Mucho menos trates de engañarme a mi Que eso de ser amigos no está en mi Cada noche nos desnudamos, nos desvestimos Contigo me desabrigo Ya solo me falta firmar un papel Para ser tu marido No te engañes, mira no te engañes Que eso de ser amigos no puede ser Si cada noche nos entregamos al placer Si cada noche nos entregamos al placer Si cada noche amanecemos sudados Si cada noche nuestro amor es energía Si cada noche es como dinamita Si cada noche es un amor candente Si cada noche es como bomba de Hiroshima Si cada noche es pura adrenalina Si cada noche nuestro amor es gasolina Pero mi vida Es Charlie Sablosura Luis Mazara Feliciano Produciendo No te engañes, mira no te engañes Mucho menos trates de engañarme a mi Eso de ser amigos no está en mi Si cada noche nos desvestimos Contigo me desabrigo Ya solo me falta firmar un papel Para ser tu marido No te engañes, mira no te engañes Que eso de ser amigos no puede ser Si cada noche nos entregamos al placer Si cada noche nos entregamos al placer Si cada noche amanecemos sudados Si cada noche nuestro amor es energía Si cada noche es como dinamita Si cada noche es un amor candente Si cada noche como bomba de Hiroshima Si cada noche es pura adrenalina Si cada noche nuestro amor es gasolina Ay, 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 ay Gracias por ver el video.